No te hagas el huevón, ¿quieres? Vamos a hablar con hombres, sin medias cintas ni mariconadas. ¡Habla! No tengo por qué darte a ti ninguna explicación de nada. ¿Qué sigue después? Hola amigos, buenos días. Nos encontramos aquí con Rómulo Cereto. Va a tener su primer protagónico de cine con la película Norte de Fabrizio Aguilar, basado en la obra de teatro New Market, que se estrena el 5 de septiembre y nos va a contar un poco sobre su experiencia de rodaje, que se realizó en Canadá y sobre la película en sí. Ramos, ¿qué tal? Raya. Bueno, ahora que se va a estar pronto a estrenarse en Norte, sé que es la tercera vez que interpretas a este personaje, Alejo. Entonces quería preguntarte, ¿qué es lo que te atrae de interpretar a este personaje? No quisiera entrar a una trayectoria muy personal, por lo que trata justamente la película y la obra, pero, digamos, si encontraste algo de ti o de tu experiencia dentro del personaje de Alejo. Bueno, efectivamente es la tercera vez que lo hago, lo hice dos veces en el teatro y ahora en el cine. Yo recuerdo desde la primera vez que leí el texto de la obra de teatro, había algo que me atraía mucho, que es no entendía qué era lo que estaba pasando, o sea, por qué este chico, este joven tenía este resentimiento tan grande con su padre o con su familia, por qué los había dejado de ver durante tanto tiempo, por qué no se había acercado a ellos en el momento de esos 15 años. Claro. Esa era una de las primeras cosas que me generaba como curiosidad, atracción, y también el hecho de que era una persona que se había construido sola, y por eso es que su identidad estaba tan quebrada o era tan carente. No había tenido padre y no había tenido un país, tampoco, pero su país no, si bien era peruano, él sentía que su familia y todo lo que podía amar estaba en Canadá, pero Canadá tampoco era su país. Esa sensación como de desarraigo, de no encontrarse en ningún lugar, no sé si me identificaba con eso yo particularmente, pero sí me parecía muy atractivo y muy interesante. Bueno, es algo que, no sé si común, pero la ha pasado a mucha gente. Sí, claro, en distintos niveles nos pasa todo. En mi caso yo he vivido como en tres países, a veces se sentía lo mismo, no tengo el apego que tengo que otra gente tiene con el Perú, aunque sí es mi país y todo. Sí, claro, y si bien es una historia muy particular, una circunstancia muy particular de una familia que emigra y todo, creo que, como dices, cualquiera se puede sentir identificado con esa sensación de quién soy, soy mi padre, soy mi familia, soy mi país, ¿qué quiere decir eso? Esa búsqueda creo que la tenemos todos. Exacto. Me dijiste antes que la primera versión de la obra fue en el 2012, de ahí la reposición en el 2015 y ahora la película. Sí. Entonces, al hecho de que has interpretado al mismo personaje tres veces, ¿crees que con el tiempo has de durar encontrar otras, digamos, otros aspectos del personaje que antes tal vez no veías? O sea, digamos que un poco que tú te desarrollaste, o maduraste junto con el personaje mismo. Sí, creo, además porque han sido durante casi cinco o seis años que lo he estado haciendo en distintos momentos de mi vida. O sea, para contarte una anécdota tonta, en el 2012 yo fumaba con mi personaje y cuando lo hice en el 2015 y luego en la película no fumaba y tuve que empezar a fumar de nuevo para eso, por una simple anécdota. Pero sí, como que conforme uno va creciendo también vas encontrando cosas nuevas. Creo que lo que más me golpeó de hacerlo nuevamente para la película es la relación con el papá, que no la había sentido tan fuerte en las veces anteriores en el teatro. Como el sentirte tan identificado cuando te vas haciendo mayor con tu padre. Claro. Y si estás convirtiéndote en tu papá o repitiendo los mismos errores que él había cometido. Aparte que uno también tiene familia, no sé si es su caso, pero uno tiene familia propia. Sí, sí. Y ya empiezas a ver, esto es por lo que pasó en mi papá conmigo. Sí, tal cual. Empiezas a tener la edad que podía haber tenido tu padre cuando te tuvo. Entonces empiezas a compararte con esas cosas. Y bueno, en el cine, de hecho, a diferencia del teatro, la historia se potencia. No tienes otras maneras de contar. Tienes otros escenarios donde estar que no son solo en teatrales. Claro. Y por ahí también como que hay cosas nuevas que aparecen. Bueno, por lo que justo te iba a preguntar es, o sea, ¿cómo ves tú la diferencia de hacer el... O sea, tu trabajo ha sido mayormente en teatro, ¿no? Sí, en teatro. Claro. Entonces, ¿cómo ves el saltar del teatro, televisión? ¿Cómo ha sido la diferencia de trabajar en teatro que de trabajar en programas de cine? Claro. ¿Y trabajar en cine? Pucha, es... Para mí es como totalmente diferente. Si bien estás haciendo el mismo trabajo que es actuar, pero es como otro tipo de actuación absolutamente distinto, tanto en teatro como en televisión, como en cine. En teatro uno siempre está como en un plano general, todo el tiempo a la vista del público. En el cine no tienes la posibilidad de tener un primerísimo primer plano, una secuencia en la que solamente estás caminando, cosas que no ocurren en el teatro. Tienes la posibilidad de cortarte, de repetirte. Exacto. Es como otro... El teatro no tiene falta de error. Sí, en el teatro no existe eso. Claro. Y es interesante también desde cosas como el volumen, ¿no? En el teatro tienes que tener un volumen, si bien estás actuando en una obra naturalista, ¿no? Un volumen que llegas a la última fila. En el cine no, necesariamente. Incluso las escenas de discusión que hay en la película, Fabricio las planteaba como escenas en las que el resto de personas de la casa no nos tenía que escuchar. Claro. Entonces, ya solamente por una cuestión de volumen era una sensación totalmente diferente. Lo que dices, el hecho de que ahora lo estamos haciendo en cine y hay más posibilidad, digamos, para ampliar un poco más la historia, incluyendo el hecho de que ahora han filmado en Canadá. Claro, claro. O sea, el labor obviamente no se puede, ¿no? Entonces, este... ¿Cómo fue la experiencia de filmar en Canadá, no? Este... Dentro de la experiencia que tú has tenido en teatro, televisión y cine. Para mí ha sido increíble. Ha sido un... Fue un rodaje bien duro. Porque era invierno en Canadá. Hemos grabado en exteriores a temperaturas de menos 20 grados. Este... era duro porque mi personaje, además, Alejo, siempre mencionan que como que el frío no le afecta, ¿no? El personaje, entonces, le gusta salir a la calle a fumar y como si no le importara. Claro. Pero los actores estábamos como congelados, muriendo de frío. Claro, su personaje, no soy yo. Sí. Ahí estábamos con siete pantalones, cinco chompas, ¿no? Tratando de... Y además, otra de las cosas que nos ha dado la película es poder filmar también en inglés. Escenas enteras en inglés. Porque en el teatro, si bien hay un par de personajes que ya son prácticamente canadienses, mi hermano menor es prácticamente canadiense, a pesar de haber nacido en el Perú, y la esposa de mi hermano es una... Es un personaje canadiense. Sé que cuando lo hicimos en teatro aquí los actores eran peruanos y las escenas eran en español. Pero Fabricio y creo que el dramaturgo Jorge Castro correctamente hicieron que las escenas fuesen en inglés cuando yo me relacionaba con mi hermano menor o con la mujer del hermano. Entonces hemos tenido que filmar también en otro idioma y eso también te da muchas otras sensaciones. Otra sensación, claro. Como contar la misma historia, pero es prácticamente empezando... No sé si empezando a cero, pero es una reinterpretación. Y además las palabras... O sea, el solo hecho de pensar en otro idioma o de tener que pensar y traducir para comunicarte con alguien ya te da otras dificultades, una sensación diferente. Bueno, un montón de gente cuando tú hablas de obras de teatro y vas al cine, existe... De repente alguien las comenta y dice el problema es que parece muy... Se parece demasiado al teatro. Claro. Porque es muy teatral o es muy poco teatral. Sí. Entonces es difícil hacer esa transición. Pero tú crees que... ¿Qué crees tú que le pueda aportar el teatro al cine y viceversa, tratados de disciplinas tan distintas? Y yo creo que el lenguaje del cine es totalmente diferente. En teatro probablemente el poder del texto o del movimiento del actor es casi todo, es lo esencial. Pero en el cine puedes tener la posibilidad de plantear con edición un paisaje, solamente ver la nieve en el caso de Norte o ver a mi personaje sentado en una banca fumando. Ese tipo de lenguaje con imágenes es algo que el teatro no tiene especialmente y que el cine sí puede aprovechar y, como te digo, potenciar la historia casi sin decir una palabra, no solamente con imágenes. Y en términos de la técnica autoral o el trabajo de actor, ¿cómo varía, o cómo crees tú que se puede completar el teatro con el cine? Porque son registros completamente diferentes. Sí, claro, eso, ¿no? Como lo que te digo, desde el volumen o la expresión, ¿no? Hay que tal vez ser mucho más contenido, expresar menos, porque la cámara se da cuenta hasta de lo que estás pensando. En el teatro es como otra energía, además. Digamos, toda tu energía y toda tu vida se concentra en las dos horas que dura la función, pero en el cine a veces estamos grabando 12, 14, 16 horas seguidas y tienes que... Por varios días. Por varios días y calcular cómo es energía para, tal vez, esos tres segundos en escena. Y tal vez dejar que, o sea, como es una... te exige más tiempo, digamos, ¿no? Entonces, es un poco como que cómo hago para que mi vida personal o lo que estoy haciendo ahora no influya. Claro, claro. Porque voy a estar metido acá. No sé, ¿cuánto duró el rodaje? Bueno, y eso sí ayudó un montón porque, bueno, estábamos en otro país, sobre todo los peruanos que estuvimos allá y estuvimos mes y medio viviendo allá seis semanas. Además, vivíamos en una casa, todos nos movíamos de la casa al rodaje y el rodaje a dormir. Entonces, era como prácticamente vivir en este espacio de norte y de la primavera. Un poco que no conocimos Canadá. O sea, no conocimos la Canadá de la película. Teníamos una... Claro, claro. Teníamos siempre un día de descanso a la semana, pero lo aprovechábamos para dormir y descansar, ¿no? También salía a caminar un rato. Además, era duro caminar en invierno súper fuerte. O sea, ahorita nos estamos muriendo de frío aquí, pero es un invierno húmedo, pero estar a menos 20 grados es otra cosa. Claro, sí, bueno. Es otro mundo. Es otro mundo. Y ahora, bueno, este es tu primer protagónico. Sí, has trabajado en cine antes, obviamente. Sí. Incluso creo que tu primer papel fue en Parueba. Sí. Que era una participación muy pequeña. Tenía un par de textos. Era un periodista que entrevistaba en la primera escena a Carlos Gasol, si no me equivoco. Pero en un momento dijiste, pucha, que gustaría volver a trabajar con Fabricio. O sea, ¿tenían pensado que esto simplemente sería de otra forma? Sí, claro. Desde que me enteré que Fabricio tenía planeado llevarme un market, un market es el nombre de la obra, de la obra, al cine. Pucha, de hecho, me moría ganas de hacerlo, aunque sea de pasar una audición y de tener la posibilidad de volver a contar esa historia que me gusta tanto. ¿Y hay algún papel en cine que te gustaría interpretar en particular? ¿Algún tipo de personaje o algún personaje concreto? No sé si alguno concreto, pero de hecho sí siento que el cine he hecho muy poco cine más dedicado al teatro y que me encantaría hacer más. O sea, las experiencias que he tenido en cine, esta última en Norte, siempre han sido como muy bonitas. Han sido películas muy íntimas, películas de director y me provocaría como tener más de esas experiencias. Siempre me quedo con ganas de poder hacer más o lo que sea. Bueno, eso también esperamos, ¿no? Y también ver la película. Sí. Si me equivoco en... El 5 de septiembre. Sí, exacto. Sí. Creo que está muy bonito. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. ¡No me mire, cadete! ¿Quiere que le regale una fotografía mía, Calato?